Hola como están bienvenidos a nuestro canal yo soy Francis News con las mejores noticias actualizadas y del momento Nicolás Maduro se queda solo, Michel Bachelet ordena a comisión abandonar Venezuela Carlos de la Torre y Sara Nuero Escobar ya no están en el territorio controlado por el chavismo se dijo que se fueron por vacaciones y asuntos personales pero también se sabe que recibieron todo tipo de presiones si nunca tuvieron acceso a cárceles donde los presos políticos lo pasan de lo peor nada fácil ha sido para Michel Bachelet el caso venezolano atacada con dureza por los sectores que polarizan en el país por una parte chavistas gubernamentales la señalaron de mentir en el informe por otras opositores la culparon de blandengue y comunista pero la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no se ha dejado arrastrar por las críticas e instaló una comisión de dos técnicos para que continúe en el trabajo de su oficina me iré de Caracas esta noche pero se quedará una presencia de mi oficina en el país por primera vez anunció la noche del viernes 21 de junio antes de abordar el avión luego de tres días de estar en Venezuela así se quedaron en el país los oficiales Carlos de la Torre y Sara Nuevo Escobar que trabajarán principalmente en la sede del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Caracas Recavita Bachelet dijo que el gobierno de Maduro aceptó que su equipo ingrese y tenga acceso pleno a los centros de detención para poder monitorear las condiciones de detención y hablar confidencialmente con los privados de libertad pero aún la alta comisionada no se había subido en el avión cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIN estaban deteniendo y accionando a un grupo de militares entre quienes encontraba el capitán de Corobeta Rafael Acosta Arevalo quien días después fue llevado al Tribunal Militar fuertemente hostigado suplicando ayuda y con pocas probabilidades de subsistencias horas después para más noticias como esta deja tus comentarios activa la campanita comparte suscríbete dale like